antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo solo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos o 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.